Esto que tengo en esta caja es ilegal y me han enviado un mensaje por correo electrónico desde donde lo he comprado que por favor que contacte con el vendedor inmediatamente y devuelva estos artículos que yo he comprado en Aliexpress Es ilegal Antes de empezar chicos, este vídeo está patrocinado por EA's Us EA's Data Recovery para recuperación de archivos Totalmente gratuito, ¿vale? Obviamente tiene una versión de pago por si quieres quitar límites y que no tenga ninguna restricción y puedas recuperar toneladas de archivos Es súper mega fácil de utilizar, puedes recuperar desde el PC seleccionando cualquiera unidad o directamente buscar en la papelera por si justamente lo has eliminado Archivos de una carpeta en específica Recuperación de tarjetas SD, que sería en mi caso que tengo una pinchada Podéis seleccionar Canon, GoPro, Nikon, Sony En fin, un montón de cosas Recuperación desde un NAS En fin, vamos a recuperar archivos Simplemente tenéis que seleccionar vuestra unidad Y darle a buscar datos perdidos Y como veis va a empezar a escanear dependiendo todo lo que haya dentro Yo os va, o sea la tarjeta que tengo puesta no tenía ningún archivo dentro Vamos a ver lo que nos saca, lo que nos recupera después de haberle pasado un escaneo Me ha encontrado 1118 archivos Incluso tiene vista previa, ¿vale? Tiene vista previa de lo que haya dentro Sabedatas de Play 2 que yo tenía por ahí perdidos Los he recuperado, ¿vale? Fotos, imágenes Como veis está como borroso porque la vista previa obviamente es para la versión Pro Pero como está yendo me está Puedo recuperar carátulas, covers Todo lo que yo tuviera perdido en esa tarjeta Lo tengo ya disponible Así que chicos, os dejaré como siempre el link en la descripción de este video Para que hacéis un vistazo Es totalmente gratuito Y vais a poder recuperar un montón de archivos que hubierais perdido Esto Por esto me han alertado Que por favor contacte enseguida con el vendedor Y devuelva estos productos Fijaros Algunos sabrán lo que es y otros No Pero esto es Ilegal En teoría A ver, dudo mucho que esto sea ilegal ¿No? La finalidad Por la cual esto se instala Quizás sí, ¿no? Pero no debería de tener De tener que ser ilegal Esto es un simple cable flex Y otro cable Bueno Otro adaptador Para el punto DAT0 De la Switch OLED Estimado cliente Número del pedido Bla 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 Que sería este de aquí Aquí veis El mismo número de pedido Y son estas dos piezas Esta tienda O sea, si yo intento ver mi pedido Pues esta página no existe ¿No? Y si voy a la tienda del vendedor También se ha ido a tomar por culo Pues sí Este es un cable flex Para la Para chipear La Nintendo Switch OLED ¿Vale? Lo que es el cable flex De la CPU Y el adaptador DAT0 Que es el que va Debajo del chip ¿Vale? Y bueno Me contactaron aquí La gente de Aliexpress ¿Vale? Que hemos aprendido Bueno Que el siguiente producto Que compró Es o puede ser Ilegal A ver Este producto No es ilegal Simple cable flex O sea Esto no es ilegal Así que no entiendo Por qué Por qué esto Quizás Nintendo Haya demandado A toda esta gente Que produce Estos cables en masa O algo No lo sé Pero Nombre del producto Cable flex Con chip HW Fly OLED V Mierdas ¿Vale? O sea Para Nintendo Switch OLED Flash USB No incluye el chip en sí Solamente el cable ¿Vale? Al precio por mayor Causa de ser ilegal Infracciones De propiedad Intelectual Esto es cosa De Nintendo Que habrá pues Intentado tumbar Absolutamente todo Deberá ponerse en contacto Con el vendedor Y negociar una solución ¿Cómo solicitar La dirección de devolución? O sea Que yo lo tengo que devolver No voy a devolverlo Obviamente Porque he pasado De este correo Ni siquiera he contestado A mí no me va a venir aquí Nadie Ni la policía Ni nadie a detenerme Porque yo haya comprado Un cable Que supuestamente Es ilegal Quizás haya sido ilegal Venderlos En AliExpress Pero esto es falso Porque sigue habiendo En AliExpress ¿Vale? Pero bueno Es Me ha llamado muchísimo La atención Que esto Lo voy a poner otra vez Para que lo veáis Pues bien Porque es que La verdad que esto Que van en esto Mirad Es que es un simple Cablecito ¿Vale? Mirad El tamaño De esta cosa ¿Vale? Esto es el cable Flex Que va a la CPU ¿Vale? Va soldado Lo que es A la CPU Y este va Debajo Del chip De un chip Que está pues A otro lado Que es muy pequeñito Esto es súper pequeñito ¿Vale? Este es muy muy pequeñito Parece grande Pero es que mirad Es difícil De coger Incluso Con la mano Este sería Uno de los puntos Más difíciles De la Nintendo Switch OLED Que sería El DAT0 Aunque este también Es difícil A ver Quien me diga Que este es fácil Es porque es un técnico Y lo ha hecho Pues a menudo Cada día ¿No? Yo lo hice En mi Switch Lite Es el mismo Flex Más o menos De la CPU Y hostia Pues son pequeños Los puntitos Para soldar No son grandes Como si te vaya Un poco la mano Pues La cagas Y yo básicamente Compré esto Porque obviamente Esto ¿Vale? Es lo que se necesita Juntamente con esto ¿Vale? Que esto es La Raspberry Pi Bueno La RP2040 Que bueno Cero Que es Lo que se utiliza Para Chipear Todas Las Nintendo Switch Que fue El último Grito Por así decirlo En el tema De los modchips Ya que primero Estaban los modchips Los modchips Uy Los modchips Uy Madre mía Primero estaban Los modchips Del Team Executer Que también son Super mega ilegales Y ya no se fabrican Mira Esto Es una Reliquia El SX Core Este modchip Me lo mandaron A mi como tester Vale Los del Team Executer Fueron las primeras unidades Si mal no recuerdo Le mandaron una también A Retro Gamer Y a mi me mandaron La El El Light O sea Para el Nintendo Switch Light Y el Core Que este era el Core Esto es el primer modchip Que existió En la Nintendo Switch Bros Y esto es reliquia Porque este ya no se hace Vale A ver si lo puedo sacar Y es de los infames Del Team Executer Después de estos Que estos son los originales Ya hubo los clones Vale Yo recuerdo Ya que estamos en un vídeo De que esto fue ilegal Comprar este cable Bueno que me han dicho Que he comprado un producto ilegal Esto Era super ilegal Cuando salió Vale Que los demandaron A la gente que hizo este chip Que hizo esto Se fueron presos Se fueron presos Porque distribuyeron esto O sea En masa Y O sea Fueron a la cárcel Por haber hecho esto Y se ve que no han aprendido Porque ahora están con el Mix Switch Que es la misma gente Seguramente Que hizo esto Y Están ahora otra vez Batallando Y esto sería El cerebro principal Y luego van todos Los flex Vale Flex de la CPU Y el ancla Que va en otro lado Y todo va conectado Como veis Aquí Aquí va uno conectado Aquí va otro conectado Y lo que es el chip La memoria MMC De la consola Va conectado aquí también Y todo esto Pues Este pequeño USB Pues también va aquí conectado Para poderlo actualizar Y tal Y todo esto Es super mega Clandestino Que hicieron esto La verdad que es Brutal Lo que desarrollaron Para Nintendo Switch Este es el Core Que sería para la Switch Las marico Vale La V1 La V2 Que bueno Que están parcheadas Y luego ya Que se puede utilizar Esto hoy en día Todo el mundo Lo hace con esto Porque esto costaba 150 dólares O 100 120 dólares Vale cuando salió Estos chips Valían pasta Y luego sacaron esto Que esto Te cuesta 4 euros 3 a 4 euros Bueno Si está en oferta Lo puedes encontrar Por 2 euros y algo Hasta 4 euros Os dejaré el link De esto si os interesa Porque es brutal Y además Los cables flex Que también Se pueden seguir Consiguiendo En AliExpress No entiendo Por qué Dicen que no Si aquí tú vienes aquí Y pones En buscar Vamos a la página principal De AliExpress Si buscáis bien Como os digo Os llegan a aparecer Y están súper baratos Esto es un kit Todos estos cables Te cuestan 5,47 Cables de CPU Si quieres El kit completo Que sería esto de aquí Que te vienen Todos estos de aquí Pues también Hay que buscar Hay que buscar Hay que buscar bien Vale Pero los encontráis Fijaros aquí Ya me están apareciendo Otra vez Es simplemente Refinir un poco La búsqueda Y encontrar ahí Fijaros Vale 2 euros con 92 Un cable Y podéis aquí elegir Cual encima Son todos los mismos Si es el mismo Vale Ahí estáis viendo Que ya me están apareciendo Mirad Un euro y algo Vale El V1 Cable V1 Un euro y algo Os dejaré algunos links De referencia Porque como digo Si no buscáis bien Es difícil Y si queréis Bueno Lo necesitáis Al menos el Flex Lo necesitáis Para el tema De la CPU Vale Y esto sería Básicamente La información Que hay que traer hoy Productos ilegales Que venden Aliexpress Los quitan Se va el vendedor Vuelven Y es un poco Tira y afloja Pero si buscáis bien Lo podéis encontrar A ver Yo digo Desde mi punto de vista Que esto Comprar un cable Flex No es ilegal Ni mucho menos Que Nintendo lo bloquee Y te manden un mensaje Que el vendedor Este ha vendido Un producto ilegal Pues mira Es porque habrá Infringido algunos derechos De la propiedad intelectual O de Nintendo O algo así Y ya Pero esto Tú puedes tenerlo en casa Perfectamente Que no van a multarte Ni va a pasar Absolutamente nada ¿Vale? Así que bros Dejadme aquí en el comentario Que opináis de todo esto Si habéis comprado Estos cables Flex Os habéis Sumergido En el mundo Del mod chip De Nintendo Switch Habéis ido A un técnico A que os lo pusieran Decidme los precios Que os han cobrado Yo como habéis visto En mi vídeo De la Switch Lite Lo hice yo mismo Compré lo que es Este chip Compré los cables Flex Y te sale Bueno si sabes hacerlo Que yo no soy un profesional Ni mucho menos Yo con un microscopio De estos de 3 euros Y todo esto lo hice Y ahí Ahí está Ahí está funcionando Hasta el día de hoy ¡Gracias!